... Seguimos aquí a Manolimpia, los Panama Papers le llaman, los papeles de Panamá, el escándalo sobre los paraísos fiscales, vamos a hablar de ese tema, quienes están involucrados, esto es ilegal, en fin, desde distintos ángulos. Octavio Pérez me acompaña, está aquí en el estudio. Buenas noches, coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Y vamos a darle también las buenas noches vía Skype desde Panamá a Pablo de Cuba, abogado, economista, ahí lo tienen. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Encantado de que estés con nosotros. Pablo estuvo aquí con nosotros el día que se desató el escándalo y estuvimos conversando ya un poco sobre el tema. Y me dijo esa noche que estuvo aquí, me voy a Panamá mañana. Quiero que me cuentes un poco qué te has encontrado, qué reacción hay, qué ambiente, cuál es el termómetro, qué dice la prensa internamente en el país. Tú que eres abogado, debes haber conversado con abogados, ¿qué puedes contarnos? Sí, mira, lo que encontramos aquí, no solamente yo, otros colegas coincidimos en el viaje, es que desde el punto de vista profesional hay muchos abogados norteamericanos y otros países aquí viendo este efecto que es un escándalo que no es como país. No es como país para nada, ya salió el presidente hace una hora aproximadamente, hizo una declaración, el hotel que yo estoy es al lado de la Casa Presidencial, aquí en la Cinta Costera, hizo una declaración muy enfática sobre no admitir esta, vamos a decirle, tragedia periodística, falta de ética, profesionalidad. Dijo una frase muy interesante, en la tarde, uno de sus funcionarios, en la Cancillería, dijo que aquí pueden haber 11 millones de mentiras sobre el tema de que están juzgando, son periodistas juzgando si Panamá es un país delincuente, si tener una empresa... Pablo, vamos al grano con esto, quiero que me respondas dos o tres preguntas textuales. Primero, los paraísos fiscales no son ilegales, esa es una, hay algunas... No lo son, perfecto. Hay algunas personas que tienen dinero o intereses en paraísos fiscales que hacen las cosas mal, no necesariamente, eso quiere decir que los paraísos fiscales son para esconder dinero, para evadir al fisco, no necesariamente... Lo hacen, lo hacen mal, mucho más, lo hacen mal dentro de los territorios onshore que los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, te pregunto, tienen desde mi punto de vista dos objetivos fundamentales, uno, bajos impuestos y el otro, un secretismo, un cierto secretismo que hay sobre el tema de las personas que están a nombre de ciertas cuentas o de ciertas empresas, ¿correcto? Bueno, el incentivo fiscal es fundamental, eso es lo que atrae a que se deposite entre el dinero y las empresas, nadie quiere pagar impuestos altos. Y segundo, la secretividad es parte de una estrategia de un producto financiero, los bancos protegen el secreto bancario de sus clientes, lo que pasa que la intromisión cada vez más grande del gobierno en los asuntos privados, todavía se burla más esto. Voy ahora aquí en el estudio, Octavio Pérez, como decía, me acompaña, Pablo, quiero que lo escuches para ir haciendo el diálogo desde Panamá y aquí en la mesa con Octavio. Hay varios nombres que salen ahí que están relacionados de una u otra forma directamente con el terrorismo internacional, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero, déjame decirte algo de Panamá, porque he estado en Panamá, negocios, viajé todo Latinoamérica, 17 países del 94 al año 2001. Panamá está dolarizado hace muchísimos años, el dólar es una de las monedas más firmes que existe en el mundo, por eso que los paraísos, inclusive los Estados Unidos es un paraíso para muchos extranjeros que vienen a invertir su dinero aquí. Y hay lugares en Estados Unidos que lo vamos a hablar, después lo vamos a hablar, que funciona como paraíso. Que funciona como paraíso. Ahora, en Panamá ocurren dos o tres cosas, primero, existe el dólar, segundo, esos rascacielos que tú ves ahí fueron construidos en el tiempo de la droga, en el tiempo de Nuevo Driega, donde los mismos panameños no podían ni vivir en esos edificios porque no pueden pagar, o sea, se usó para crear infraestructura y lavar dinero. Número tres, Panamá, en la zona franca ha habido fraudes que la misma General Motors, carros que se hacen en Brasil y se venden en México, que no se les convierten. O sea, que no es únicamente el paraíso fiscal, o sea, Panamá ha sido usado, fue usado por Cuba para la importación de electrodomésticos y computadoras. O sea, Panamá tiene una historia de varios otros crímenes o accesorios al efecto de la criminalidad. Ahora, para contestarte la pregunta tuya, cuando vemos... Antes de ir a los nombres ligados con el terrorismo, no sé si Pablo te quiera contestar algo a lo que estaba diciendo Octavio. Mira, yo parto un criterio, ningún país es delincuente, salvo que su política como gobierno sea delincuente. Ahora, que tú utilices un país que da facilidades para ser tú un delincuente no tiene que ver nada con su gobierno. No, nadie está indicando el gobierno. Hay gobiernos que son delincuentes, o sea, yo soy del criterio que mencionar Panamá como delincuente o decir que se ha utilizado Panamá son dos cosas distintas. Sí, claro, donde hay facilidades es mejor, más conveniente realizar actividades ilícitas. Octavio está de acuerdo con lo... en eso están de acuerdo los dos. A ver, Octavio, el tema de una serie de entidades, organizaciones terroristas que han estado involucradas de una u otra forma en ese escándalo. Tienes a Hezbollah, para empezar, en el Medio Oriente. Tienes a Irán. Tienes a Bashar al-Assad, los dos primos, Ramzi y Hansi. Uno que era general del Servicio de Inteligencia y otro que fue... Ellos directamente eran compañías que le proporcionaban gas y combustible para poder hacer, por ejemplo, sus incursiones aéreas, burlando el embargo internacional. No únicamente eso, también usaban otros paraísos fiscales como las Islas Virgen. Casi todos los del Medio Oriente están usando las Islas Virgen británicas para sus paraísos fiscales. Algunos tienen conexiones con este conglomerado de Panamá, pero es el concepto que sale a relucir porque... Estas compañías, estos bancos, lidian con otros bancos, un segundo o tercer banco, usaron bancos suicios que hemos hablado, el USB, el Swiss Bank. En otras palabras, muchos tuvieron que ver con cosas compropiadas en Europa. Pero ahí donde tú tienes, mira, tienes Irán, un país que ha estado bajo sanciones hasta hace unos meses. Tienes Hezbollah, que es una organización terrorista. Tienes los hermanos de... los primos de Bashar al-Assad, que casi controlan la informática, las telecomunicaciones en Siria. Se habla de una lista que asciende a 33 personas que estaban en la lista negra de la OFAC. De la OFAC. No únicamente eso, mira, tienes el hijo de Mubarak, que fue presidente de Egipto. Tienes el otro hijo del otro que fue también en Egipto, dos primeros ministros. En Sudán tienes el rey de Jordania, uno de sus ministros. Tienes en la familia Saud, de Arabia Saudita, al que fue el difunto rey y ahora su príncipe heredero, monarca. Tienes dos primos de él, tienes Jordania, tienes Marruecos, el secretario o el jefe de junta del rey de Marruecos. O sea, es increíble la cantidad de gente que tienes. Tienes en Israel hasta dos bancos israelíes y uno que fue jefe de despacho de Omar Sharón. O sea, que abarca derecha, izquierda, centro, todo. A ver, Pablo, regreso contigo. Te quiero preguntar lo siguiente como abogado, además conoces muy bien cómo funciona todo este proceso. Mossack Fonseca, es la firma de abogados que está detrás de este escándalo, se ha justificado. Ellos dicen lo siguiente, que su compañía delega en intermediarios la revisión del historial de sus clientes. ¿Eso es así? Sí, ellos utilizan muchos intermediarios, oficinas que lo tienen ubicado en otros países y están obligados a cumplimentar lo que se llama la debida diligencia, el due diligence, sobre las personas que solicitan su servicio. Es así, inclusive en la banca, donde quieras, están obligados a hacerlo. Tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar hablando un poco más de ese tema. Pablo de Cuba nos acompaña desde Panamá. Acti, el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez. Y vamos a hablar un poco de esos paraísos fiscales. Y yo voy a preguntar, ¿es Delaware un paraíso fiscal? Nevada es un paraíso fiscal en cierta forma. Las zonas francas pueden ser paraísos fiscales. Y en cierta forma, muchas de esas compañías estadounidenses que se van a otros países y se aprovechan de los sindicatos, de los bajos salarios y también de cuestiones impositivas. No es así un paraíso fiscal, pero se acerca. Vamos a la pausa y volvemos.